Salmo 142 Tú, mi refugio, mi porción en la tierra de los vivos. Atiende a mi clamor, pues estoy abatido del todo. Líbrame tú de mis perseguidores, pues son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, y daré gracias a tu nombre. En torno a mí los justos harán corro, por tu favor para conmigo.